Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Kerbal Space Program. Hoy vamos a hablar del KerbNet. ¿Qué es el KerbNet? Estáis diciendo, pero qué locura me estás contando, qué tutorial estás haciendo más raro. Bueno, vamos a ver, hay una serie de misiones, por ejemplo, me dicen, con un brazo rover haz un escaneo complejo de piedra de la muna y me dice que sospechamos que puedes encontrar uno en los biomas de cráter del noroeste interior o cráteres interiores y tú dices, ¿y esto? ¿Esto dónde está? Pues claro, para saber el nombre de los biomas, lo primero que hay que hacer es escanear los biomas de un planeta. Luego también hay una cosa que nos dicen, hay misiones que nos dicen, quiero que extraigas mineral de un planeta y lo lleves a otro o simplemente quiero que extraigas 400 de mineral de tal luna. Bien, ¿dónde sabemos que hay más mineral y dónde sabemos que hay menos mineral? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso he aceptado esta misión, que me piden posicionar un satélite en una órbita polar sobre la muna, o sea, sobre Moon. Vamos a explicar cómo posicionarlo de forma polar, cómo cumplir este tipo de misiones y cómo poder investigar Moon para encontrar algunas cositas y algunas sorpresas que nos van a venir muy bien para hacer otras misiones. Bueno, en primer lugar, porque no quiero hacer que este tutorial sea muy largo, he creado esta nave. Bien, sí, la verdad es que me ha pasado mucho, me va a salir un pelín cara, voy a ganar casi nada. El cohete, esto se va a ir casi en el despegue, casi todo, y luego cuando vayamos a Moon, pues gastaremos unos mil mil y algo, que tenemos suficiente. ¿Qué tiene este satélite? Pues tiene mucha electricidad, muy importante la electricidad, tiene esta unidad de guiado remoto. Todas las unidades de guiado remoto tienen capacidad para, mira, aquí vemos detección de anomalía 24%, detección de anomalía 30% y aparte te viene el acceso al KERPNET. ¿Vale? En este caso tenemos el guiado remoto RC001S, FOM mínimo 9 grados, FOM máximo 81 grados. Hay diferentes tipos que te permiten, sobre todo los que son no guiados, son los que te permiten encontrar tipo de anomalías y biomas. ¿Vale? Y luego también está el laboratorio de procesado móvil, que aquí sí nos permite ver el tipo de terreno y el bioma en el escaneo. Detección de anomalía 0% y el acceso a KERPNET 17 grados, 62 grados. Bien, ¿qué es el KERPNET? Pues el KERPNET es que tenemos que tener comunicación continua con KERPN a través de antenas satélites. En este caso he puesto esta antena satélite, así que ahora veremos si tenemos comunicación o no tenemos comunicación. He puesto también esta antena, que es el explorador de banda estrecha M4435, y esto lo que nos hace es escanear los recursos de un planeta para saber dónde podemos aterrizar y recoger minerales mucho más rápido. Luego tenemos el escáner de reconocimiento M700. Lo tenemos aquí. A ver, a ver, así. Esto nos da ciencia, ¿vale? Nos abre ver todos los recursos que tiene el planeta y también nos permite, pues eso, recoger una serie de ciencia que nos puede venir muy bien en el momento que lo tengamos desbloqueado, porque simplemente es un segundo, no es como el... este escáner que solamente detecta lo que tiene justamente debajo del satélite. Y bueno, y con esto vamos a despegar, ¿vale? En las anteriores versiones, esto te detectaba lo que tenía justo debajo, te decía la cantidad, y este te abría un mapa un poco topográfico del terreno y te decía qué parte era más alta, qué parte era más baja, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Primero vamos a lanzar el cohete. Como siempre, vamos a darle máxima aceleración. Vamos a activar el SAE. Si esto quiere cargar, aceleración, órbita, SAE, 3, 2, 1. Este cohete va muy bien, le despega muy bien. Le vamos a quitar un poquito de velocidad, porque si no se frena mientras estamos pasando la primera capa de la atmósfera. Espero que si tengáis alguna duda, pues simplemente me lo dejéis en comentarios y yo me encargaré de intentar solucionarla. Porque este juego tiene muchas cositas, con los nuevos DLC, con las nuevas implementaciones del 1.9, pues le han metido muchas cositas que la verdad, que no hacen falta para jugar como juego yo, que es hacer las misiones obligatorias y alguna más. Pero sí que la verdad es que un momento en el que le metes un poquito más de profundidad al juego y encuentras este tipo de cosas, pues hacen que sea un poco más divertido y menos tedioso. Y la verdad es que está muy bien, se lo han currado bastante. Bien, vamos a empezar a orbitar, a ver, vamos a ver que vea yo por aquí. Sube rapidísimo, como podéis ver. Mira, vamos a ver, esto le voy a dar ya mucha caña porque sube muy rápido. Y ahora, aunque baje el tiempo, que va a bajar muy lentamente, pero quiero que me haga la órbita lo antes posible. Ah, por cierto, delta V y el nodo de maniobra. Ahí estamos. ¿Veis? Es que va muy rápido. Me encanta este cohete, sobre todo teniendo en cuenta de que el satélite no pesa absolutamente nada. Ahí va, 76, ¿eh? Te tiro más. Ahí. 77 y ¡puf! Me he pasado. Añadimos maniobra. 119 es mucho. 102, 103. Bien, ejecutamos maniobra. Ahora aquí tenemos un problema. Y es que no quiere... Así que le voy a dar un poquito así. Freno. Ejecuto el nodo. Y como sigue moviéndose, cuando llegue a la posición... Esto es un truco asqueroso. Porque la realidad no se parece en nada a esto. Cuando llegue, acelero el tiempo. Y nos vamos a la maniobra. 3, 2, 1... ¡Pam! Ya está. ¡Ey, ey, ey! No tengo la altitud. No tengo la altitud. No ha funcionado. Ahora sí. ¡Ah! Abortamos. Bien, le doy ahí. Ejecuto el nodo de maniobra. ¡Qué fallo, ¿no? Si no estás a una altura, el truco de acelerar el tiempo de guardado no funciona. No funciona. Y... Le voy a dar... En un segundo... Vamos, vamos... Le da muy flojito, la verdad. El empujón. Pero vale, me vale así. Ya está. Allá vamos. Se coloca en posición y arranca. Que, por cierto, cambiamos de fase. De etapa, mejor dicho. Y ahí vamos con la última etapa. Lo despegamos. Abrimos... Nuestras... Paneles solares. Ya estamos orbitando. Estravecemos como objetivo. Añadimos maniobra. Y nos vamos a... A mundo. 1.500 me parece excesivo. 400 me parece bien. Vamos allá. A ver. 5 minutos... Podría ponerle el RCS. Pero es que llevo muy poquito RCS. Como podéis ver, llevo 120. Se lo puedo poner. Anda, y nada más que le he puesto ahí arriba. Es verdad que fallo más gordo. ¡Qué fallo más gordo, tío! Nada más que le he puesto RCS aquí arriba. Tenía que haberle puesto también aquí. Para que fuera un poco más... El movimiento... Pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a hacer igual. Ya veréis cómo lo hacemos exactamente igual. Ya está. Colocado. Y ale. Nos vamos a MUN. Rápido. Sencillo. Así me vale. Me vale ahí. Vámonos. Entonces, ahora ya, con esto, vamos a descubrir dónde queremos... Bueno, dónde queremos... Dónde podemos ir... Dónde debemos ir cuando aceptemos una visión en la que nos piden un recurso en concreto. Sobre todo, si tienes las DLCs. Mira. Este es algo muy chulo. Como podéis ver, aparece la órbita que tengo que hacer en esta misión. Bueno, primero voy a orbitar. ¿Vale? Primero hacemos así una órbita más o menos concéntrica. Me vale. Vamos a ejecutar, que esto va a tardar un pelín. Y aquí tenemos la órbita que tenemos que hacer. Y nos marca la dirección en la que tenemos que orbitar. La misión dice que tiene que ser con al menos una razonable de desviación. O sea, no tiene por qué ser exacta, exacta, exacta. Pero tiene que ser lo más cercana posible. De todas maneras, ya veréis cómo no va a ser tan difícil hacerlo. Vamos a esperar que nos coloquemos en posición. Me va a sobrar un montón de combustible. Yo, como siempre, tirando combustible. Y haciendo esto, esta etapa de aquí, casi casi que me ha sobrado. Aquí, fijaos, me dice una inclinación de 90 metros. Que son los 90 grados. Ahí. Una periapsis de 106 kilómetros. Una apoapsis de 110 kilómetros. Con que tenga esos 110, 106, lo pueden dar por aceptado. La longitud del nodo de desviación. Me dice que son 335,9 grados. Y bueno, y lo demás, pues, lo vamos a ver enseguida. Esto ya me vale. Añadimos y... Me he pasado. Más o menos, a lo mejor... A lo mejor es un poco... No. Ahí sí. Uf, 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 uf. para acá pues yo lo voy a dejar así ejecutar a ver si me da o no me da me dice no ascendente noventa y tres noventa y tres noventa y tres esto tenía que ser noventa lo vamos a dejar ahí y siempre lo podemos corregir siempre lo podemos corregir vamos a triunfar de RCS ahí, ¿cómo vamos de RCS? vamos bien venga vamos bien, allá vamos esto lo estoy haciendo a ojo hay un pequeño grado de desviación ahí ahí, úndate vale, me vale me vale vale, no descendente cero perfecto ahora vamos a acercar la periapsis a su sitio 110 106 106 104 106 109 108 108 107 107 106 vale, perfecto este me gusta este me gusta mucho aún así me va a sobrar mucho combustible mucho es que podía soltar ya esto lo podía soltar abortamos abortamos y ejecutamos así voy a guardar esto y ahora lo saco uff que poco me gusta que miremos así vale vamos ahí, aléjate aléjate esto ah, vale creo que era el 2 o el 3 aquí el 2 le damos a ver y me dice que vale ponen fe de señal conexión directa con centro espacial bien me ha dejado 104 uff 104 vamos a intentar arreglar eso vale así más o menos está arreglado y ahora vamos a dejar la apuaxi también en su sitio ahí y esto me dice 111 111 110 111 500 112 vale 112 112 200 me ha pasado a ver 108 110 109 109 600 109 600 109 900 110 pues voy a probar así vamos a probar así y yo creo que con esto completamos esta misión y ahora os enseño cómo funciona el kernet esto ya lo puedo cerrar es importante si queréis que funcione medjet o queréis que funcione cualquier maniobra que hagáis si estáis encima de una ventanita de estas cualquier ventanita de estas o aquí no va a funcionar no va a aceptar tus órdenes o sea si tú estás aquí le das a acelerar no va a funcionar veis le doy a la M para cambiar de vista y no me funciona tengo que estar aquí para que funcione el cambio de vista vamos a ver si lo hacemos correctamente bien perfecto la misión está completada veis ha desaparecido el color amarillo misión completada bueno ya sabemos cómo realizar una misión de colocación de un satélite en el espacio ahora vamos a nuestra siguiente parte si pinchamos encima de la unidad de guiado remoto tenemos una cosa que dice acceso a kernet y aquí tenemos el kernet bien el campo de visualización lo voy a ampliar lo máximo que puedo ah por cierto voy a darle al 3 y empiezo a funcionar mis antenas actualizamos veis mirad fíjate polos aquí me dice que es cuenca del noroeste cráteres interiores veis me va diciendo exactamente los biomas que están en la cara que yo puedo ver de moon si vamos actualizando va girando aquí por ejemplo hay un cráter me dice que son cráteres montañosos entonces si yo tengo una misión que me dice que en los cráteres interiores puede encontrar una roca que tengo que analizar con un brazo robótico pues simplemente yo llego aquí y digo punto de ruta me voy al plano y tachán aquí tengo el emplazamiento del sitio que yo tengo que aterrizar para encontrar ese objetivo que yo quiero con el botón derecho le damos borrar punto de ruta y ya tenemos el lugar los lugares o más o menos podemos encontrar los lugares que queremos descubrir más cosas aquí el reconocimiento M700 ejecutamos bien nos envía los datos y aquí podemos ver en el mapa de Moon donde están la mayor concentración de recursos del planeta así mismo también se ven a ver esto lo vamos a ver mejor aquí color monocromo color invertido mapa de calor alternar vista soprográfica vale sí pues nos aquí este nos dice la cantidad de minerales y y y aquí vamos a ver el acceso a kernet ¿veis? aquí nos dice dónde hay más minerales y dónde hay menos actualizamos aquí ¿veis? por ejemplo si queremos aterrizar aquí porque vemos que hay más minerales pues hacemos igual seleccionamos ahí marcamos punto de ruta y si nos vamos aquí pues tachán aquí tenemos un punto de ruta donde hay una cantidad de minerales un porcentaje de minerales bastante más alto que en todas estas zonas de aquí con lo cual si aterrizamos aquí podemos recoger mineral mucho más rápido que en los otros sitios y bueno ya con esto creo que queda todo explicado también es muy importante que tiene que haber línea directa con Kerbin por lo tanto hay que ir colocando una serie de satélites en todos los planetas por ejemplo aquí habría que colocar un satélite en una órbita bastante amplia incluso yo diría que polar para que nos permita tener conexión con Kerbin y también con If con Duna que Duna no hay bueno ahora sí hay comunicación pero Duna ha hecho antes un experimento y no había comunicación ninguna y es nada espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos aquí en el canal de Donde Serrante en próximos capítulos de tutorial que creo que el próximo es que vamos a hacer una misión de descubriendo o sea buscando un bioma esto por cierto lo voy a quitar un bioma en el que nos manden una misión e ir a cumplirlo pues nos vemos bye bye y y Gracias por ver el video.